Subalatri ¡Subalatri mis queridos alumnos! ¿Cómo están? Bienvenidos al programa con la mejor audiencia aquí en vivo, de la televisión barmenia. Esto es en vivo y semidirecto desde la república de Panamá, Quién te ve y su segmento favorito Las dos libres de filosofía Gracias, gracias, gracias Perdone que me demore como tres semanas En venir, lo que pasa es que el elenco De Quién te ve, ah Me falta alguien aquí que yo siempre le hago ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Olivia? Olivia Lo que pasa es que Todo el elenco De Quién te ve Se fue para Boca del Toro A filmar allá Menos el ahuevado de yo No importa, no importa Aquí estamos con un nuevo segmento De la zona libre De filosofía Muy bien La NASA anunció Que descubrieron agua en Marte ¿Qué le pasa a ellos? ¿Ellos creen que esa es la gran noticia? Aquí en Condado del Rey Hay agua en Marte En miércoles En jueves Y el domingo Y el domingo y el sábado Aprovecho el espacio Para decir que estoy vendiendo mi casa De Condado del Rey Viene con piscina incluida Viene con piscina incluida Adentro de la casa A partir de esa semana Estamos introduciendo un nuevo segmento Dentro de ese segmento Que se llama Hola señor alcaldes Dedicado a mi amigo Blandón Él es mi amigo Que yo le voy a dar consejo De la porquería que está haciendo con la ciudad Por ejemplo Me falta la persona ¿Dónde está Olivia? Ponte ahí El domingo pasado Me tomó 45 minutos Ir de AdLab Al Extreme Planet Porque habían tapado Dos panos Para bicicleta Tú sabes cuántas bicicletas yo vi En los 45 minutos Dos Y una Estaba parada Tomándose el selfie Señor alcaldes Dea esa huevonada Mande la bicicleta Allá a la cinta Que ustedes Este fue su segmento Dentro del segmento Aló Señor alcaldes Hola 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 señor alcaldes ¿Cuál era? Yo quiero Espera ¿Cuál era la huevazón Con la luna roja Del otro día? ¿Tú sabes cuántas fotos yo vi En el Facebook? 8500 fotos ¿Ese es el número? 854 fotos de la luna Con el celular No se toma fotos de la luna Si tú quieres tomar Una buena foto de la luna Yo te vengo una Camp Order 134.95 Oye pero yo me fui a la azotea De mi casa de Condado Condado del Rey Con mi chapaleta Y mi tubo Aquí de 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 Y yo agarré De la emoción Llamé a la abuela fría Y le dije Abuela Sal a la ventana Y mira la luna Y ya me dijo Agüepao Acá son las 12 del día Uno sabe que la abuela fría A mi mi niña Era un agüepao Lluvia Tus besos fríes como la lluvia Que gota a gota fue inundando Mi casa encolgado del rey Lluvia Lluvia Mi carro no anda por la lluvia Lluvia Si tu quieres Que yo comente Algún tema La próxima semana Porque tu no entiendes Porque tu eres agüepao Entonces escríbenos Un twitter A Aroba A11pn El es mi amigo Y el me lo manda Y yo lo contesto Y el lo replies O escribe a Aroba Quien te ve Panamá Ellos también me lo mandan Si tu no mandas El twitter Y nosotros Usamos Tu pregunta Tu puedes ganar Dos boletos Para venir a ver El taking del show En vivo Aunque la oficina Esta un poquito fea Pero no No espere Tu mañana Soy su rector Figueroa Mayani Primo a la Mayani Y este es su segmento La Zona Libre de filosofía La Zona Libre de filosofía